Mi nombre es Jimmy Salador Tapia, estoy acá hace más o menos 15 años en esta hermosa y grandiosa Argentina. Compramos por la ayuda de mi suegro, nos dio la posibilidad de abrir un restaurante de comida peruana también, obviamente. Y bueno, ahora gracias a Dios seguimos brindando oportunidades para personas extranjeras, no solamente peruanos, también venezolanos, colombianos, paraguayos, y le damos difusión a lo nuestro en este país, la verdad que generoso, maravilloso y lleno de oportunidades. Nuestro objetivo es hacer la esquina peruana, la esquina peruana donde haya de todo, entre comidas, hay aperitivos para pasar, fiestas corporales y todas esas cosas, y ese es el objetivo que nos estamos llegando. Un migrante es oportunidad, ya que por ahí no podemos tener la oportunidad en nuestro propio país, y la posibilidad que te dan acá para todos nosotros es la posibilidad de poder crecer y desarrollarse. Creo que la mitad de mi vida la pasé acá, estoy con mi familia, me siento argentino, pero siempre con el corazón la mitad con Perú, siempre me divido mitad-mitad, así, mitad-mitad. Es muy lindo y muy importante la iniciativa que tiene el gobierno de la sociedad por darnos las puertas y las ventanas para que nos conozcan. Va a haber cultura, danza, gastronomía, no se lo pierdan, buenísimo, nos esperamos. Al Festival de Colegriales. ¡Suscríbete al canal!